Amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo se festeja? Bueno, no es una fiesta tan popular, tan común como en México, porque tiene sus orígenes en Estados Unidos. Entonces es un tipo de fiesta que es nada más celebrada en los cursos de inglés, en instituciones relacionadas a Estados Unidos, o sea, cosas de la cultura norteamericana. Hay gente que lo celebra, hay mucha gente que sale a la calle, hay historias acerca de eso, pero no tiene ese valor tan fuerte como en México. En Alemania es lo mismo. Yo no me acuerdo haber ido a alguna fiesta. Bueno, sí, hay fiestas en las ciudades grandes así, que la gente va a la calle también, hay fiestas privadas. Pero me he dado cuenta que es una fiesta más importante aquí en México. Es un tipo de celebración más importante aquí en México. Por la tarde del día de Halloween, los niños se disfracen, muchos, y son como, sí, son en grupos de 5 hasta 10 niños, y se disfracen, y tienen bolsillas, y se van de casa a casa, y tocan el timbre, y después, sí, dicen, como traducido en español, sería dulce o ácido. Y si, y si dices dulce, tienes que darles dulce, y si dices ácido, van a tirar huevos a tu casa, o van a hacer cosas peores. Ok. Sí, y por la noche hay fiestas también, donde todos se disfrazan y celebran, sí, y beben. El Halloween, bueno, hay dos partes, hay los niños, los niños que tocan a las puertas de la gente para, para tener caramelos, y como, todo eso, todo esto, tipo de dulces, y que se tienen que disfrazar de manera muy, muy fea, y que da mucho miedo, para que la gente se asuste, y de caramelo. Esto, si no, hay los más grandes, se disfrazan, y festejan entre ellos, con, bueno, en Bélgica es el país de las cervezas, así que festejan bebiendo, tomando cervezas, y hay como, a veces animaciones, con, muchas personas que dan miedo, y tenemos que, que, que caminar en un parque, donde la gente te pueda asustar, y todo eso. En Bélgica no hay como comida, o algún dulce típico, sobre el Día de Muertos, como aquí el pan de muerto, o las calaveritas? No, lo que, no hay todo tipo de dulces, pero hay muchas cosas con, con carabaza, o sea, con carabaza, y, y hay muchas decoraciones con carabaza, y, entonces, ahora las, las empresas, empiezan a, a, a crear, esos como caramelos, a base de, de carabaza, pero no es como, algo tradicional. No puedes partir, no sé, como decir, está un poco duro ahí. Bueno, está muy duro. ¿No? ¿Avanzaste dos? ¿Qué tal? ¿Está avanzando? ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? ¿Sí? ¿La sientes muy empapada? Es un poco, no tiene muchos sabores diferentes, uno como, es un poquito, un poquito. Ah, ah, sí. Pero, sí, pues, ahora ya solo he comido el azúcar. Está bien azúcar, ¿no? Sí. No, no es azúcar. Eso es para, no importa. Para los periodistas. Ah, sí. 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 ¿Qué te pareció? Lleando al 10, ¿qué tanto? Te gustó. Es que es ya mí, en general, me gustan mucho los dulces, y por eso estoy calabrientando también. Y este 1, 10, lo yo tendría, una, cuatro, tres, siete. ¿Siete? Sí. ¿Alguna vez han probado las calaveritas de azúcar? ¿Habían escuchado hablar de ellas? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Calaveritas de azúcar. Nada más, un consejo antes. Los ojos ni el papelito que tiene en la frente se comen. Ok. Ah, ok. Entonces adelante. Es muy pesado de hecho. Sí, la verdad es que está. Está un poco duro. Sí. Ok, pues adiós. ¿Qué tal? Es como puro azúcar, ¿no? Para los dientes no creo que está bien. Pero sí, sabe bien. Sabe al azúcar. Prueben también si quieren lo demás, lo como pesajado. Hace pensar en lo que ponen encima de los pasteles. Ajá. Esto sabe de que... Para el diabetes es muy bien. Ajá. Del 1 al 10, ¿qué tanto le ponen? Para el sabor. Ajá. Es muy bueno para engordar eso. No lo puedo. ¿Alguna vez habías visto una calaverita? Sí. ¿Sí? ¿Y nunca las has probado? No. No. Bueno, pues ahorita vas a probarla. Puedes morder. ¿Qué tal? Es puro azúcar. Es puro azúcar. Del 1 al 10, ¿qué tanto le pones? ¿Qué tanto te gustó? Dos. ¿Dos? Pero es que es puro azúcar. Qué bueno, tropa. Ajá. Lo puedes morder, lo puedes... Ajá. Ok. Es súper dulce. Eso lo hace. ¿Puedes probar también la cosa amarilla? ¿Este? Ajá. ¿Cómo? Lo puedes... Ajá. Ajá. ¿Qué tal? Del 1 al 10, ¿qué tanto le pones? Es que a mí no me gustan las cosas súper dulces. ¿No te gustan? No. ¿Como un 5? Sí. ¿Qué onda? Tomás, ¿tú te hiciste tu maquillaje? Sí, lo hice yo mismo. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Llegué dos horas haciéndolo, güey. Estuvo súper largo. ¿Dos horas? No me mentes. Te quedó súper bien, ¿eh? Sí, gracias. A ver, viene. Pues mejor. Entre mapache, catrin, fusión, casparín, güey. Un pedo así súper elegante, ¿no? Muy bien, la verdad es que los disfraces están increíbles. Entonces, pues, está muy entretenido estar aquí viendo todos los disfraces y las dinámicas de los diferentes puestos y todo eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!